El Ardido, el Ardido Hernández, otro pobretito Lupillo, el perro de usted, ah, hey Deseo que nadie te quiera, que nos te regalen más grande castigo Que pases mil noches en velas, que te engañen y te den olvido Deseo que te vaya mal, que tus marcas pasos en el corazón Que ni al infierno te dejen entrar, que tus heridas sumen un millón Deseo que alguien te enamoró y que de tu de tonta vuelvas a caer Que te convenzan y con unas flores, que a las primeras que te sean infiel Que llores allá hasta quedarte ciega, que tú eres en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcanzas siempre, que enfermaste muerte y queme en tu recuerdo Que pidas perdón y siempre es la agonía, que sientas dolor y no existes pedir Que tu corazón se llene de frío, que deseo lo peor, que deseo lo peor Ah, y si no estoy ardido Y no es mentira, oiga, es la puricita, ¿verdad? Que Dios Que tu camino se llene de espinas y nunca de herida te ponga en sangre Que un tiro te vuelva a suicidar, o que te mate la soledad Que llores allá hasta quedarte ciega, que tú eres en vano y nadie te crea Que te crucifiquen y no alcanzas siempre, que enfermaste muerte y queme en tu recuerdo Que pidas perdón y siempre es la agonía, que sientas dolor y no existes pedir Que tu corazón se llene de frío, que deseo lo peor, que deseo lo peor Ah, y si estoy ardido Oh, 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 oh